La sonrisa se apagaron y floreció lo que realmente sucedía entre ellas. ¿Sabes qué? Te me río en la cara porque lo tuyo y lo real de Larry me va y me viene, me da lo mismo. Un enfrentamiento fue el punto de origen para que explotara una fuerte polémica. Hay más, lo menciona y boom, se exalta nuevamente, o sea, se enoja. ¿Sabes qué? Te me río en la cara porque lo tuyo y lo real de Larry me va y me viene, me va y me viene, me viene. No entiendo la situación de Laila. Con Larry yo no hablo una sola palabra. Y a ella si le gusta o no le gusta, por lo que demuestra es que le encanta. Porque cada rato está aquí y me dice que yo le tengo celos a ella cuando nada que ver. Por eso le digo, no sé por qué situación está pasando de ella. Y a ella todo el tipo dice que yo la estoy viendo mal, que yo la estoy celando. Ya son sus pensamientos, ya yo no puedo meterme ahí. Pues yo no puedo hacer nada, lamentablemente no puedo hacer nada, está ahí, o sea, lo siento. Y ahora cada una defiende su verdad. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. ¡Hola, Chico! ¡Hola, Chico! Si tu cuerpo me pide un deseo. ¡Vamos así caballeros! Te lo acuerdo cuando hay perreos como bailoteos. Mira de ayer, tiempo enondo, porque dejo a la pared, huele de mojo. Listo, tisnito, contigo me derrito. Baby, ¿quién tú eres? Tu ricochito. Dale, báilame suavecito y dame un pedacito. Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito. Tú y lo saco. Yo lo hago para que sude. Ella quiere que le ayude. Ven y se va a los pa'bajo, pero el chile se la sube. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo. Yo, mírala bien, bien pegado, ahora es que ir pa' la pared. Con la rembó, pam, 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 ahora es que ir pa' la pared. ¡Bienvenido a BLN! ¡Los tuños! ¡Bienvenido a los sancionados! El último en llegar se unirá a los sancionados. Abrazos al maestro José Delgado que acaba de pasar por aquí. Saco, Carlos José, Ricardo Blanco. Ahí van tres. ¿Cuál más me falta? Lue también. A ver. Llegaron las chicas, llegaron las chicas. Puntualitas. Lue cogea, pero no es el último. ¿Dónde está Alex? Y veo un paredes, ¿ah? Natalie Carvajal es la última. Y Alex, y Alex Paredes. Debo confesar que hoy sí me falló un paso en la conversación. Pero uno nada más. Hoy le falló un paso. No te vi, si no te dirí. Un paso, un paso. Pero ya acá afuera. Lo voy a ver en el grabado y te cuento. Tranquilo, León, que no nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta, tranquilo, tranquilo. Ahí, un gran bailarín. Es que hay un blooper en el open. El lube se barre y literal cae Natalie. Por favor, producción, que pongan el replay de donde. ¿Le hiciste caer a Natalie en el open? Encima mío. Por favor, metió un paul que es tarjeta ropa. Por favor, producción. Natalie, ven acá un ratito. Ven acá un ratito. Tengo la pierna aplastada. Tengo la pierna aplastada. Porque es que... Como vino rubia, güey. Pero que vaya, vaya. Natalie, ¿qué te está pasando? Permítame ver, compañero Bello, cómo fue la caída. Natalie, Natalie, ¿por qué agredir? Ahí está, ahí está. La barriga. ¡Ay! Pobrecito, a la izquierda de sus pantallas televidentes está ese cabello rubio inconfundible de Natalie Carvajal. ¡Qué horror! Cayó. Ella de espaldas parada, sexy. Natalie, por favor, quédate castaña. Natalie. Ok, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Aparte de muy rubia. A gusto me pusieron, te lo juro, una inyección hoy. ¿Sabe qué es lo que pasa, Charlie? Triple música de romance. Lo que pasa es que la señorita se encuentra desconcentrada porque en los próximos días llega el chancho Pipe. Ah, por eso está rubia, 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 rubia. Por eso se ha cambiado el look. Por eso, pues para que no me confunda con la otra que dice. La negra dice, se ha echado todo el oxígeno. ¿Qué pasó, mi negra? ¿Qué pasó? Se ha echado todo, amiga. Deja algo para el resto. Paola Andrea dijo que el rubio se me había ido a los puertos. Correcto. Paola dice que la van a mandar a la piscina. Muy bien, vamos a ver. Hoy, por cierto, señores, tenemos el baile de Rayo y Paola Andrea, mi querida Karina. Va a arrancar porque también estará Fernández y Arturo y el chino junto a Ángela. Hasta donde escuché, Ángela está ya ahorita por estar en esta situación traumada. No me imagino si ellos son parte de las dos parejas que se van esta noche. Tenemos un avance de lo que va a pasar con las fundaciones y estos hermosos competidores. Claro que sí, mi querida Karina Barreiro. Y así arrancamos con el programa de hoy. Póngalo. Tres parejas se enfrentan. Pero solo una continuará a sobrevivir y seguir luchando por el tan anhelado sueño de su fundación. ¿Qué pareja pasará a la siguiente fase? Noche de eliminación en Bailamos por ti. Noche de eliminación complicada, compañero. Porque son muy fuertes los que están participando. Y estoy segura que ninguno de ellos quiere que su fundación salga de esta gran posibilidad de poder cumplir su sueño, ¿no? Claro que sí. Doce de las parejas que se enfrenten. ¿Dónde dos de las tres parejas que se enfrenten en el duelo esta noche? Se van. Solo una pareja se queda en este duelo. Que la verdad está muy, muy complicado. Pero quisiera ver cómo está la tabla de los competidores. Luego de esos enfrentamientos que han tenido a lo largo de la semana. ¡Auch! Dos 60 a 90 con los Fantásticos. Por 10 puntos no los triplican los Vengadores. A los Fantásticos por 10 puntos no los triplican. Caramba, se pone complicado. Ayer decía Ricardo Blanco que no tiene nada que ver la ausencia de Jimar, sino el trabajo en equipo de la Vengadora. Me parece bien. Necesitas dos nominados. Ya, perdón. Tres segundos nada más. Díganme. Tres segundos. Ok, perfecto. Una, dos, tres palabras. Ya. Tres, gracias, Ricardo. Dejemos que analicen. Dos nominados, ¿no? Dos que se enfrentarán a los que están bastante nominados en los Vengadores. El equipo quieren a Jocelyn y a Saco. Jocelyn, encalada López y Gerardo Saco. Muchas gracias. Sabiendo que estoy lesionada, es una bajesta que me nominen, pero igual, con pie o sin pie me voy a salir de la nominación porque igual estoy mejor que la Vengadora. Ok, perfecto. Muy bien. Dice Jocelyn que es una bajesa que me nominen y Saco también está nominado. Es uno de los eslabones fuertes del equipo, Saco. Está bien, yo salgo de esta. ¿Usted cree? Claro que sí. Sin problema. Me gusta, me gusta, claro que sí. Me gusta la confianza de Saco. Sí, correcto, correcto. Sabes que es genial y desde el primer momento ha sido tan buena su confianza que ha sido un inmenso aporte para los Fantásticos. En muchas ocasiones ha dado grandes ventajas y en muchas otras ha superado las desventajas. Increíble el trabajo, así que esperemos. ¿Usted lo ve? Si esa fue la opción de los Vengadores, así. ¿Lo ve en una final a Gerardo o no? Claro. Yo sí, ¿no? Sí, algunos, algunos. En esta temporada sí veo algunos. De las chicas, hay que ver todavía cómo se ponen en estos últimos meses, pero... ¿Usted, compañero, Natalie, la ve en una final? Yo sí, yo sí la ve en una final a Natalie. ¿The show? The show, claro. Lo bueno de todo esto es que gracias a mi capitana que me está guardando casi no juego por lo mismo para todo lesionarlo. Yo hice una promesa con mi equipo, dije que me iba a cuidar de los juegos para la rodilla, tú sabes. Muy bien, perfecto. La seriedad de ella. Alex, por ejemplo, dice... Dice Alex que ve a Natalie en primera fila en la final. O sea que sí la ve en la final, pero sentada en primera fila aplaudiendo. De todos los malos que quieren expresar, los vengamos. Porque tú lo dijiste, que es mentiroso. A ver, Alex, ¿usted ve a Natalie en primera fila en la final o el gurú y su bola? Son dos cosas distintas. Claro, una cosa es que la ve usted y otra cosa es que el gurú la vea. El gurú ha acertado en muchas cosas, ¿ah? Cuando tenga mi bola en la mano, ahí puede preguntar. Sí, tenemos temas pendientes. Tenemos temas pendientes, por cierto. La bola de león no habló a alguien, compañero. Solo le dijo lo de los pasajes y nada más. Ayer me dijo, yo nunca entendí eso, ¿ah? No compras los pasajes, ¿no? No, no ha comprado. No compras los pasajes todavía, todavía. ¿De cuáles hablas? Porque hay unos que son para poquitos semanas y otros son para... El que te vas allá... ¿Ya? No, todavía no. No, viste. Creo que se merece su vaya, vaya, ¿no? Vaya, vaya. Ok. Pero vaya, vaya. Vamos a seguir enfrentándonos. Luego estos nominados vuelven a cero la tabla, chicos. ¿Qué pasa? Concentrarse, fantásticos. Tienen la oportunidad de recuperar lo que antes estaban haciendo. Claro que sí, perfecto. Entonces, señores, ¿qué pasó a Luan? Taís y Laila. Laila, ¿estás bien? La veo preocupada a Luan. ¿Estás bien? Sí. ¿Taís? ¿Taís? ¿Dónde está? ¿Estás lista? Ok. Laila contra Taís. Sus cascos. Sus cascos. Cállate que después tampoco le gusta. Ok, muy bien. No digas eso. Perfecto. Los chicos se están poniendo en posiciones, Karim. Ayer estuvo complicada la situación entre Taís y Laila, que por cierto son las que se van a enfrentar ahora. Y se dijeron todo lo que sentían, poco y más. O sea, tuvieron un careo. Tuvieron un careo. Tuvieron un careo. Correcto, correcto. Vamos a ver. Y que dejen a un lado estos pensamientos que a lo mejor podrían tomarse como personales. Y a Laila ayer aclaró que a ella no le importa lo que pase entre Taís y Larry. Y Taís ya dejó claro lo que no le gusta que le digan para tampoco sentir que... Correcto. Es lo mejor. Es lo mejor. En todo caso, dejar los conflictos atrás porque estamos en un programa de competencia donde este tipo de malestares puede afectar el rendimiento de los chicos. Es así. Ahora, como se debe, vamos a resolver este problema. En la cancha. Compitiendo. En el coloso. ¿Cómo es en el coloso, no? Enfrentándose. Vamos a arrancar. Entre Taís y Laila, este enfrentamiento a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Un momento. Paremos, paremos, paremos. Un momento. Paren, pare, pare. Ya. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Un. Ya, pues Laila. Ahora, espérense. Cinco. No empujes, Laila, no empujes. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancan. Ahora sí, arrancaron. Arrancaron de manera correcta, sin empujar hacia el otro lado antes de que, digamos, el ahora se encuentran enfrentándose como se debe, votando la ira. Votando cualquier situación, dejando que las cosas queden sanas por competencia. Hay personas que podrían decir que las yucas de Laila son puro buchi y pluma, pero no. Ahí hay fuerza en esas piernas. Está ahí, se le está llevando, no. Laila, se le está llevando a Teiz. Laila, se le está llevando a Teiz. Teiz, no se deja, se detiene, se frena, pone toda la fuerza posible. Parece que está poniendo el pie. No, todavía no, no lo ha puesto. No lo ha puesto todavía. Lo va a hacer. Lo va a hacer. No lo, no está tocando, tranquilos. Producción, no está tocando. Tiene un milímetros y todavía no toca. Aún no toca. Todavía no toca. Ahorita sí, ya se pegó, se alejó. Ya se alejó. Ya se alejó. Todavía no toca, tranquilos. Con Laila, con Laila este juego es de mucha paciencia. Está milímetro lejos. Con Laila el juego es de mucha paciencia. Ya no aguantan, ya no aguantan. Ninguna de las dos empiezan a empujar. Todavía no toca. Hasta ahí el juez cerca. Empieza a empujar Teiz. Parece que Laila se está cansando y Teiz se aprovecha de eso. Laila no se rinde el equipo al empezar el apoyo. Así es que me gustan las competencias, que no se note la debilidad. Entre estas dos mujeres podría estar la mejor guerrera en estas grandes finales que estamos. Por cierto, muy cerca. ¿Te imaginas, Karin? ¿Te imaginas que al final de la temporada tengamos a estas dos grandes guerreras que no se tienen mucho cariño que digamos? No toca, no toca todavía. Disputarse el título de mejor guerrera. ¡Lo hizo! ¡Se la llevó Laila! Laila le da cuántos puntos a su equipo producción. Laila, venga. Véngase, véngase. Bueno, para las personas que piensan que esas yuncas son puro bucha y pluma, has estado haciendo un excelente trabajo. Fue duro, fue duro, ¿verdad? Ahí, eso es puro chaulapán, el chaulapán de Quevedo. Mi canción, mi canción, gracias Charlie. ¿La sintió fácil? No, no, estuvo peleado. Taiz es una gran competidora, así que sí estuvo peleado. Pero ahora sí, yo le pregunto si también se le salió el zapato o estuvieron muy apretados. ¿Qué pasó? Ok, ok, perfecto. Claro, recordemos que la noche de ayer Taiz decía que se la puso fácil, pero en todo caso pues ha retomado una vez más su encuentro con la Victoria en esta prueba. Y ahora... Gracias. ¿Cuántos puntos se lleva para los Vengadores? Producción, ¿cuántos puntos se lleva? Tin, tin, tin. ¿Cuántos puntos? ¿10? 10 puntos. 10 puntos. Ok. 10 puntos por enfrentamiento. Gerardo Saco y Ricardo Blanco. Gerardo Saco. Gerardo. Versus Ricardo Blanco. Y Ricardo. Gerardo es bueno en esta competencia, ahora le han mandado a un alto, a un alto los Vengadores. Los Ardos, los Ardos. Gerardo y Ricardo. Ok, vamos a arrancar en la cuenta de 5. 4, 2, 1. Arrancan. Empiezan a empujarse, se mantiene la altura de Ricardo. Podría ayudar a que Saco no se lo lleve hasta atrás. En el caso de las chicas, mantuvieron en orden las reglas y no tocaron nunca la reja. Esperemos que los chicos hagan lo mismo. Taiz estuvo súper cerca y jamás la tocó. Esperemos que ustedes también hagan las cosas como se deben. No se deja Saco, se dejó. Uy, se lo llevó. Se dejó, se cansó, se cansó. Aquí, aquí ganó el Congrí a la arepa. El Congrí le ganó a la arepa aquí. La tabla cómo va, así como para ponerle suspenso poco a poco. La tabla dice así. Venga, ahora es 20. Fantástico, cero. Uy. Ok. Arrancamos. Lentos pero seguros. Lentos pero seguros. El siguiente enfrentamiento. Será en pocos minutos. No se espere. Nosotros tenemos una cadena bonita, así como doradita, chévere, que me regalaron ayer. Y es bien linda. Después de Chibiribirí por un pompón, te la enseño. Real y de competencia. La cancha más grande. Llegó Carlos Menéndez. Buenas noches. Llegó, ¿no? Y paramos un momento para decirle que Carlos Menéndez entró al canal. Ana Paula, ¿dónde está? Para que se pueda enfrentar a Pamela Echeverría. Ana Paula Roldán se enfrenta a Pamela Echeverría. Esto no me lo quiero perder. Esto va a estar buenísimo. Arrancamos a la cuenta de 5, 4, 2, 1. Arrancan. Ahora vamos a ver qué pasa entre estas hermosas chicas. Ay, 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 no, no hay ningún problema hasta ahora. No ha tocado todavía, no ha tocado todavía. A un milímetro está, carachó. Justo vengador. Y ahora el siguiente enfrentamiento entre Luan y Quesito. Chicos, arrancamos a la cuenta de 5, 4. Pero, ¿qué andan paseando por cualquier lado? 5, 4, 2, arrancan. Y se lo lleva con todo queso, ¿ah? Parece que se lo va a llevar Quesito. Parece que se lo va a llevar Quesito. Nada podemos decir hasta el final. Suelen ser técnicas para que se cansen y luego empujan con todo. Observemos qué sucederá en esta ocasión. Empuja y empuja y empuja. Empuja con todas las fuerzas. Le grita a su equipo, a Luan, que no se deje vencer y que empuje con todo el cuerpo. Se lo llevó Quesito. ¡Puido! Ya, pues. Gracias. Muy bien. Primer punto. 10 puntos para los fantásticos. Ok, el siguiente. Alex de León Paredes. Chicas. Sí, chicas mejor, chicas. Laila Torres versus... Deniz. Deniz Angulo. Y Deniz hace la sonrisita como que... Bueno, bueno, bueno. Me gustan tus zapatitos. Están tan beautiful. Arrancamos a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Paremos, paremos. 5, 4, 3, 1. Ahora... Bloquea, le dicen. Bloquea. Tú entrenas. Tú te preparaste. No te dejes. Tratar de empujar a Deniz Angulo es una tarea complicada porque es súper alta. Tiene el cuerpazo. Algo que no deja de tener Laila, pero yo creo que la estatura sí se le va a hacer la situación más complicada. Esperemos a observar qué pasa hasta el final. Igual Laila estaba un poco agotada. Podríamos decirlo. Está que le aplica, está que le aplica, Deniz la descánsate y de ahí te empujo. Ok, perfecto. No se mueven, no se mueven. Empezó a ganar terreno Laila. Deniz empieza a empujar. Deniz empieza a empujar. Laila la sostiene, pero Deniz empieza a empujar. Parece que Laila se la va a llevar a de aquí. ¡Uy! Así parece mi querida Karim Barreiro. Al parecer las tetas de Chaulapán que le daban cuando era chiquita a Laila están surtiendo efecto. ¡Por Dios! Se la lleva, se la lleva a Deniz a Laila. Se la llevó. ¡Uy! Ganó el balón de verde. ¡Ay, ay, ay! 10 puntos más para los fantásticos. Se está poniendo buena esta situación. ¡Me encanta! El siguiente enfrentamiento es entre León y Saco. Ok. Alex León Paredes se enfrenta a Gerardo Saco. Carlos José, le toca a Alex justo cuando dice, ¿por qué no pone a jugar tres en raya? Alex quiere jugar tres en raya. Es buena también tres en raya. Ya la vamos a poner, ¿ya? Ya la vamos a poner. A ver, arrancamos a la cuenta de cinco. ¡Cuatro, dos, uno! ¡Arranca! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Lo hizo sonar. Esa es nueva, ¿ah? Esa es nueva y tiene su pro y su contra. Porque al empujar con todo, podrías botar toda tu fuerza y luego no saber qué hacer cuando te empieces a empujar. Saco no se deja. Saco no se deja. Se lo lleva, parece que Alex se lo lleva. Es mañoso esta Leona. Saco el pie. No utilicen la cabeza. No utilicen la cabeza para que no se lesionen. Siguen empujándose los chicos. Está difícil. Se pega a su equipo y empiezan a gritarle, no te dejes. Empuja, dale con todo. Están dándole ánimo a sus compañeros para descubrir si logran resistir. No solo sostener a su compañero, sino evitar que lo mande hasta el otro lado de la marca. Saco se lo está llevando a Alex. Saco parece que se lo lleva a Alex. Alex parece que estuviera aplicando una técnica para que se canse. No lo permite hasta ahora. No permite que cruce la raya. Parece que se lo llevó. ¡Parece que se lo llevó! ¡Parece que Saco se lo llevó! ¡Se lo lleva! ¡No había no cruza! ¡No había no cruza! ¡Parece que Saco se lo llevó! ¡Parece que Saco se lo llevó! ¡Felicitaciones, Saco! ¡Qué buen trabajo! ¡Excelente trabajo! ¡Súper chévere! ¡Súper chévere! Oiga, por un momento, por un momento, la maña que le aplicaron... ¡Y maldita la fuerza que le hizo todo! ¡Se lo llevó! ¡Esto es lo llevó! Ok, perfecto. El doctor Danilo Dávila lo va a ver a Gerardo. Al parecer, algo le ocurrió. Está respirando. Ok, se extra limitó. ¡Claro! ¡Se extra limitó! ¡Esto estaba rojito! ¡Estaba súper rojo! ¡Estaba súper rojo! Mi querida Karim Barreiro, esto es un tema de mucho esfuerzo, pero vamos a arrancar con la noche de duelos de Bailando por ti. ¿Bailamos por ti? ¿Cómo le fue a los chicos con el ensayo? Rayo y Pablo Andrea lo van a demostrar. Parece que hubo polémica, compañero. Vamos a ver. Hoy Pablo Andrea llegó atrasada a una hora. La vez pasada también llegó atrasada. Antes de mi ensayo tenía un ensayo con Vincent, porque este es el puesto de Vincent el que estoy ocupando ahorita. Y Vincent había puesto en el chat que también había llegado atrasada. Entonces ya no es una, no es dos, son tres. Yo no he llegado tarde, pero él dice que yo siempre llego tarde, porque una vez Vincent también dijo que no había llegado a la hora. Y él en otro momento, Vincent todavía, Vincent dice que no había llegado, o sea, se quejó Vincent de que yo no había llegado a la hora. Cuando Vincent, las dos veces que hemos ensayado en la tarde, él ha llegado tardísimo, diciendo que estaba en sus tiendas y en sus cosas. O sea, pero cuando se trata de mí, sí, al toque dicen Paula Andrea y llega tarde. Pero cuando se trata de las otras circunstancias de la coreógrafa, de los bailarines o del mismo Vincent, ahí sí no dicen nada. Pero hay un tema también, hay un tema. O sea, Rayo se pone así también, porque por ejemplo estamos haciendo la coreografía y una pirueta no me sale, quiere que haga un mortal. O sea, me parece, o sea, mal que él reaccione así. Es que no, es que todo es de lo mismo, Álvaro, todo es de lo mismo. Ok, es difícil trabajar y acoplarte de inmediato a alguien que aparece de un momento a otro como Rayito a ayudar, a reemplazar a Vincent. Ahora, parece que Paula Andrea es un poquito complicada y es difícil tratar esto. Ahora, Funciva, que es la fundación que ellos llevan tatuado en el pecho para poder ganar. Fundación sin barreras, Funciva. Están aquí. Gracias, gracias miles por acompañar a sus padrinos hermanos. Bienvenidos a BLN y esperemos que disfruten del show que ellos hacen por ustedes y para ustedes. Algo que los chicos de la fundación sin barreras le quieran decir. Escuchemos. A ver, chicos de Funciva, vamos, esa alegría, caramba, muy bien. A ver, algo que le quieran decir a los chicos. ¡Ánimo de la Paula, vamos a ganar! ¡Ánimo, Paulita! ¡Qué bien, qué lindo! De verdad, de verdad. Dime, dime, ¿qué quieres decirle a los chicos? ¡Cosí, alpaca! ¡Muy bien, qué lindo! ¡Caramba, ese es el tipo de ánimo! ¡Vamos, chicos! Vamos a ver, mi amor, ¿quieres decirle algo a los chicos? A ver. Que tengan fe, que Dios está presente y vamos a ganar. ¡Eso! No te despierdas, Paula, Andrea, no tengas miedo. Ok, muy bien, qué lindo, qué lindo, de verdad. El mejor mensaje. Ahora sí. Sin miedo, ¿ok? Sin miedo aquí en escena para poder dar un lindo show, a ponerle toda la energía. Miquelé, Karim Barreiro, vamos a presentar, como siempre, los miembros del jurado calificador que nos acompañan esta noche para evaluar a los chicos. Una noche de triple enfrentamiento en donde dos parejas le dicen adiós a reality. Y ahora quiero presentar al señor Hugo Guerrero. Lo veo como un e-walk, se ha tapado. Está perucito rojo. Está perucito, sí. Hola, 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 ¿qué tal Ecuador? Buenas noches. Gracias por la invitación. De retorno de Lima, gracias a Dios me fue súper bien con la tesis doctoral, así que muy pronto seré doctor de la República del Perú para el mundo. ¡Ay, ok! ¡Caramba! Pero que vaya, vaya. Tatiana Roa, buenas noches. La reina de la quinesis. Buenas noches, chicos. Bueno, quiero desearles a los tres participantes que pongan todo su empeño, que tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad y quiero desearles la mejora de las energías esta noche. Ok. Gracias, cartenita. Carlos Menéndez. El cuerpo Menéndez. ¿Cómo estás, señor Matamoros? Buenas noches. Y ahorita Karim, igual buenas noches. Me acabaron de regalar una chocolate, mire. Dame, por favor, ya sabemos qué es lo que estás diciendo aquí adentro, qué rico. Ya quiero. Cójalo de acuerdo a su cuerpo. Qué rico. A mí también, a mí también. Uy, se lo llevó, mira lo que acaban de dejar. Compañera, yo todo lo que me llevo es la mitad para usted, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, suerte, chicos. Buenas noches. Janet La Chiqui Pera. Hola, chicos. Buenas noches. Yo también tengo chocolates, Karim, si quieres. Aquí te comparto. También tengo chocolatitas. Bueno, estoy muy contenta y, por supuesto, con muchas ansias de ver estas tres parejas que me imagino que hoy van a disputarse el primer lugar en esta noche. Así que suerte para ustedes y un beso para todos. No se olviden seguirme en mi Instagram, Janet La Chiqui. Janet La Chiqui. Prepara eso, jurado, entonces, con caras lindas, por favor. Joans, Joans, si necesitaran ir al baño por esta delicia. Sí, es verdad, tú no puedes, tú no puedes. Vamos a arrancar con el show, a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. No quiere morir, el tímpano me pide más, las bocinas se van a partir, y el carro me quiere juntar. La rompe carro, revienta arriba, y es más debajo. La rompe carro, será pum, 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 la calle Rajo, se movió y bajó, revienta arriba. Esto lo dice para los clubes, la radio y el YouTube, quizás que esté en la disco, todo el que mi carro se sube. Todo el mundo me pregunta que tú tienes en el baúl. All school, nah, como Fernan New School, el Gary, la leyenda, el 23 de los Bulls. King, como el say, lo mando desde el novato. Mis aros, un COVID, ¿cómo acelera si le guardan la tabrilla? Dejamos el estéreo con cintas amarillas. El beijo en la doble, marroné y martilla. El pavo no quiere morir, el carro me quiere juntar. La rompe carro, que suena pum, 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 resumbre el barrio. De vienta arriba, y en la debajo. ¡Qué lindo! Muy bien, me encantó, ¿eh? Una excelente pareja que también está con un pie adentro y un pie afuera, dentro de las tres parejas que lamentablemente se encuentran en peligro. Dos se van esta noche. Hugo, ¿qué tal te pareció? Chicos, bienvenidos a la pista. Muy buen trabajo, muy buen desplazamiento coreográfico, mucho flow. Me encantó, presión bailarinas de los grandes exponentes de este género. Vincent, te felicito. Ah, perdón. Rayo, te felicito por reemplazar a Vincent. Muy bien. Felicitaciones. Ok, Tatiana. Ok, chicos, definitivamente tienen muchísima fuerza en escena. Rayo, eres lo máximo. Me encanta, me encanta cómo brillas en el escenario, con qué fuerza bailas este ritmo. Bueno, generalmente todo lo haces muy bien, ¿no? Pero esta noche creo que brillaste mucho más. Vi un poquito de tropiezos en los giros, nada más. Por ahí, muy buena propuesta. Lo felicito. Ok, Carlitos. Sí, chicos, definitivamente hubo una gran mejoría al show pasado. Ahora sí hubo, ya se acoplaron en fuerza. Obviamente en coreografía Rayo hizo más que ella, pero no me incomodó el hecho de que la hayan recargado un poco más a él. Porque ella era más sensual. Entonces venían las partes más sensuales y muy bonitas. Sí, felicitaciones, chicos. Bueno, chicos, sí, concuerdo. Hubo un avance, se mostraron muchos más seguros. A mí me hubiera gustado que también Paula Andrea haga un solo y Rayo no tenga tanto tiempo en la mitad de la coreografía. Ya sabemos cómo Rayo baila, domina mucho el género. Y era tiempo de que Paula Andrea destaque un poquito más. Pero me gustó su propuesta, así que suerte esta noche. Ok, lindo. Superó lo que le habían dicho, a resaltar un poco más. Así que a trabajar más duro, chicos, si es que logran sobrevivir a esta difícil prueba. Tienen dos equipos muy bien armados y preparados para no irse esta noche. Y quiero agradecer muchísimo a Máfer, la coreógrafa, y a los bailarines de la realeza. Y por supuesto a mi fundación, Funciva, por confiar en nosotros. Esto no es el final, ni el comienzo, ni nada. Muchísimas cosas vamos a hacer por ustedes. Estamos felices de que nos hayan podido dar su confianza y su amor y su cariño. Y mis ahijaditos quieren darles un regalo a los jurados. Está bien, está bien. Sí, que pueden darle, por supuesto. A ver, acompáñenlos, acompáñenlos. Guíenlos, que ustedes saben hacia dónde tienen que moverse. Ya vienen corriendo para acá. Tienen unos regalitos lindos, ya les fueron a dejar. Ya se acercaron. Eso, ahora sí. Mientras ellos entregan esos hermosos regalitos a los jurados. Mira, esto es una prueba más de que quienes menos tienen, siempre están dispuestos a dar mucho más. Aquí está, el ejemplo de lo que se hace con amor y los que están listos para siempre dar más. Por favor, Charlie, triple música de La Bola Misteriosa. ¿Dónde está, dónde está la bola? Ahí te quiero ver. ¿Dónde está? Compañeros. ¿Dónde está la bola? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. La bola tiene mucho que decir. Creo que mejor es que esté escondida. Ayer nunca entendí por qué me dijo, no, no compres a uno pasaje, no entendí. Relax, ¿qué acabas? ¿Será porque no he firmado? Está roja, verde, morada, amarilla. Cambia, cambia de colores, tiene imágenes. Karin, le cuento algo. Ahora la bola, desde que la sacaron del encierro, ha venido con más fuerza y la bola tiene imágenes. Ahora es tridimensional la bola. ¿Qué has dicho? Se ausentó para mejorar. Para que vea que yo sé. Usted tiene otra bola porque vaya, vaya. Bueno. Entrando en materia, Carlos José. Sí, dígame. Hay imágenes. ¿Hay imágenes? Imágenes reveladoras. ¿De qué? Cuénteme. Hay una nueva competidora. ¿Qué has dicho? Pero, a ver, esta nueva competidora es conocida, desconocida, es nacional, extranjera, es de allá, o es de allá, o de más allá. No es famosilla, no, es famosa, famosa, muy famosa. Muy famosa. ¿Cómo le dicen, chica reality, no? ¿Es chica reality o chica farándula o chica deportiva? ¿Chica reality? Es famosa, es famosa, es famosa. ¿Es chica qué, pues? Ella es de un linaje. ¿De un linaje? Tiene un linaje de competidores. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Así es, un linaje, su árbol, genio, genialógico. Eso es lo que usted dice, genio. Genialógico. Osuna. Genialógico. Es como Carlos Menéndez, más o menos, pero es mujer. Eh, sí, 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 así. Así, así. Por ahí va, por ahí va. Ella tiene la sangre, la competencia. Oiga, pero, ah, bien, ah, bien, es un linaje de competidoras, sangre de campeona. Así es. Y también. También. Es polémica. Polémica. ¿Qué has dicho? Polémica. O sea, no tan, ay, qué polémica, que digamos que es polémica, pero es polémica. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, a ver. Es guapa. Es guapa. Ok, vamos a recapitular. Me dice usted que viene de un linaje de competidores. Importantes. O sea, papá, hermanos, competidores, ¿no? Sí. Muy importantes. Me dice que es polémica. Además, veamos las imágenes, producción. Veamos las imágenes. La bola tridimensional. ¡Mire eso, por Dios! ¿Quién es? ¿Qué es eso? Un cuerpazo. Es ella. Pero demora como un minuto en terminar el kill. Yo quería decir que es alta. O sea, es alta, se la ve alta, ¿ah? ¿Qué es? Es impresionante. Oiga. Oye, pero no entiendo algo. Me dice usted que tiene un linaje de competidoras, pero carga las uñas recontrapintadas, ¿ah? ¿Te parece a las chicas de Belén, pues? Toda con la junta bien pintada. Y yo. ¡Oh! Oiga. Qué buena información la de la bola, ¿ah? La bola nunca falla. ¡Oh, Dios mío! Nunca. Pero escúcheme, vea. Puede ser. Chiquitita, así como tú sabes que a mí me gusta... No, no me gusta todo chiquito. ¡Qué diablo, qué diablo usted! No, digo, que no le tengo una pregunta chiquita. Ajá. ¿Ella ya firmó? ¿Ya firmó? Sí, nueva competidora, quiero saber. Sí, ya firmó. Ya firmó. Carlitos. O sea, ya tiene la próxima temporada asegurada ella, ya. Sí, ella sí. No, no me parece, pues. ¿Y qué, Eilos? Ya, escúcheme. Para que vayas cambiando. Es cierto, vaya a hablar con Priscila, vaya. Carlitos. Creo que le van a notificar algo. Carlitos, es bueno que la nueva competidora ya haya firmado, pero usted ya firmó. Parece que el cupo para los extranjeros, parece que el cupo para los extranjeros está copado. Está copando. Mire si yo firmo, mire si yo... Es más, es más, a usted, Carlos José, se le está abortando a un avispero que me... Dejemos así. ¿Y qué? No, espérense. Quiero saber si... Quiero saber... Otra preguntita, ya no tan chiquita, un poquito, un poquitito más. Ajá, sí, ajá. ¿No has dicho que el cupo para los foráneos ya está ocupado? Ya se acabó ya. Pero, no sé, se me acaba de ocurrir una ideita. ¿Cuál, cuál? Un chiquito. Yo me caso con un ecuatoriano, ya no soy foránea, ya no sé... ¿Verdad? Cuando le cuento una cosa... Pero no puedes con animador, no. Le cuento algo, si usted se casa con un ecuatoriano, sigue siendo foránea, solamente que es residente. Así que el cupo para los foráneos ya se terminó. De la calle 13. La llama Priscila. Ahí puede ser. Usted es especial. Gracias. No, en trámite migratorio. Dejeme ver. Ok, muy bien. A ver, tenemos... O solo que te quieras casar con... No, 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 estás loca. Yo, yo, no, ningún rayo más ni rayo menos. Primero, estoy tranquilo, estoy feliz. Déjame ver esas imágenes que tienen ahí, que están aquí. Vea, 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 vea si yo firmo o no firmo para la siguiente temporada, mejor dicho. Todavía no he firmado. Bola. Quiero saber, solo con un movimiento, que me diga si Carlos José va a firmar en estos días o en los próximos su contrato en BLN de la competencia. Mueve para un lado. Es como Charlie, Charlie, estás ahí. Charlie, Charlie, estás ahí. ¿Va a firmar todavía o no? ¿Qué? ¿Usted ya firmó? Yo estoy endeudado en este canal, hermano. Ok, muy bien, a ver, muy bien. Me han dicho que la bola tiene imágenes exclusivas de la fiesta de Canal 1. Reveladoras. Reveladoras de último, de último momento. No sabes. Nadie tiene esas imágenes, solo la bola. Póngala, póngala, póngala. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es Laila. Laila y Lue. ¿Qué bestia esta bola zapa? Muy bien, ¿ah? Están bailando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí está Amarilloán bailando también. No, borren esa. Entonces no pasen las tomas. Entonces no pasen las tomas. Están, pero así los vi casi que toda la noche, al menos hasta que me fui. La bola me dice, Karim, que eso fue a altas horas de la madrugada ya. Karim. ¿Y eso qué fue? ¿Otro día? Karim, es impresionante. ¿Qué? Eso es otro día. ¿Qué? Y eso que esas son las grabadas. Imagínate las que nos están grabando. Se llevan bien los chicos. Son temas clandestinos. Producción, por favor. Quiero pedirles que me vuelvan a poner las imágenes cuando Laila bailaba muy sexy, por favor. Las vamos a ver después de un chiviribirín. Por un poco. Ya volvemos a más de BLN. Los presidentes del entretenimiento del Ecuador. Este es el ritmo que nos llena de energía para poder ir con el siguiente circuito, que los chicos los veo tan listos que ni les cuento. Ok, los chicos están en posiciones por acá. ¿Cómo va la tabla, producción? ¿Cómo va la tabla de posiciones? Correcto. Cuéntenos mientras. Ellos se ubican. Empate. 30-30. Caramba, la 30-30. Con un barrio en Puerto Rico, la 30-30. La 30-30. Ok. Ana Paula. Ana Paula, venga. Todo bien con su equipo. ¿Qué ha pasado con su equipo? Hay algunas quejas. Tengo entendido que no estás muy conforme con el rendimiento. Ya, quiero hablar con todo el público televidente que me conoce y conoce el trabajo que he hecho como capitana. Sí me siento un poco mal de saber que la tabla de los Vengadores está alta y que nosotros estamos un punto abajo. Pero quiero decirles que toda esta temporada, cómo hemos estado los fantásticos rindiendo. Lastimosamente se han venido una serie de lesiones con todos mis competidores. Jocelyn está mal, no puede jugar. Chimar lastimosamente se lesionó. Vincent tiene las rodillas lesionadas. Rayo también. Campanita tiene un problema en los hombros y no puede jugar cualquier juego. Taiz no juega al 100% porque también está lesionada de la rodilla y cada vez que le juega, ella me dice, no me pongas en esto. Por ejemplo, hoy día la tuve que poner en ratonera y ella me habló, me dijo que tiene las rodillas lastimadas y que no lo va a hacer al 100%. O sea, quiero decirle al público que no me se estén quejando que yo estoy haciendo mal trabajo o malas estrategias. No es eso. A veces también pongan, estoy poniendo a Natalie también para que las personas que hemos estado toda la temporada sacándonos la madre, compitiendo todos los días y arriesgándonos a una lesión, nos podamos recuperar. Entonces, si ya nos toca estar bajos en la tabla, discúlpenme. Tal vez no es que estoy haciendo un mal trabajo, simplemente estoy dejando que las otras personas descansen, se recuperen para poder volver a empezar. No me estén achacando. Y aparte de eso, a mis compañeros también les quiero decir que vengamos a entrenar, que nos cuidemos más. Porque hasta yo misma estoy fallando. Que calienten antes de empezar con una competencia. Es verdad que yo estoy lenta, pero también tengo miedo. Con todos los ejemplos que ya han pasado, tengo miedo de alguna lesión. Y yo cuando ya salgo, no salgo como al principio de la temporada que era con todo. Entonces, yo pido disculpas porque yo también tengo miedo que me pase algo. Entonces, voy con toda la precaución posible porque también quiero llegar a la final como cualquiera de mis compañeros. Lo que yo podría decirte es que creo que se extralimitaron durante un tiempo. Y que todo ese esfuerzo que hicieron y esas tablas espectaculares que tenían, de una u otra manera les están pasando factura ahora que los chicos están lesionados. Y bueno, la verdad es que van a tener que tener una estrategia bastante buena para poderse levantar de esto, Karin. Está muy complicado. Yo no veo muy complicado el tema de los fantasmas. Pero sí considero que tienes bastante razón con lo que está pasando y hay que entender. Es verdad que hay que entender, si están lesionados no vas a lesionarlos. Mucho más como para no tener un equipo con quien llegar a la final, mejor tratar de cuidarse hasta ahora y superarse en una eliminación. Teniendo en cuenta de que ojalá el equipo los apoye si es que no pueden salvarse compitiendo ustedes solos. Te recomiendo que la guardes a Natalie porque es la esperanza del equipo. Ok, perfecto. Vamos a jugar en este momento. Y después de todo es la única que no está lesionada. Por eso te digo. Vamos, dos hombres, dos mujeres para arrancar en este circuito. Están listos ya en pared a la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno, arrancan. Y ahí va, queso. Larry versus Saco. Ah, no, versus queso. Queso, queso contra Larry. Larry ya subió. 30 puntos esta prueba les dará si compiten y ganan hasta el final. Vamos a ver qué es lo que pasa, Karin. En todo caso ya lo tenemos a Larry lanzándose con todo. Ahora domina de una manera espectacular este juego. Ahí va Larry. ¡Soco! Ay, 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 parece que va a tener retención Larry por no pisar la caña de base que les da la posta para continuar con el circuito. Al final tendrá su retención. Por ahora Quesito tiene que avanzar y aprovechar de que tendrá cinco segundos de ventaja si es que quiere superar el trabajo de los vencadores con Larry hasta ahora. Ahí va Larry en este momento balanceándose en las cañas, tratando de hacer el mejor trabajo posible. Llega al otro lado. Muy buen trabajo de el mejor guerrero de la temporada pasada, Larry Sojo, que tiene miras a convertirse en esta temporada también en el mejor guerrero. Qué buena etapa de la prueba, ¿ah? Complicado, tienes que concentrarte, debes tener la mañita para que la caña no se te aleje. Porque muy buena, está muy bien armada. Me gusta lo que pasa con los chicos porque pueden ser muy rápidos, pero eso también da como que la posibilidad de que el contrincante se acerque y de que vean cuál es más hábil, no solo cuál es más veloz. Ok, ahí va Larry Sojo lanzando el neumático y ahora lanzándose, respetando ya los niveles, ¿ah? Están respetando los niveles, Karim, porque saben lo caro que le costó a Jimar saltar antes de el nivel. Y obviamente no quiere que le pase lo mismo. 4, 3, 2, 1, toca la campana. Pamelita tiene difícil, las circunstancias no los ayuda a los fantásticos porque Taís sí suele recuperar grandes ventajas, pero Pamelita es muy buena competidora y muy buen elemento para los vencadores. Ahora, ¿qué va a pasar en esta etapa de la prueba? Vamos a descubrirlo en pocos segundos. Cruza Pamelita la pirámide, confiada, relajada, pero sin detenerse, avanza para poder resistir hasta el final. Taís saliendo de la ratonera, ya con la llanta para continuar la siguiente etapa, se va directo hacia la piscina. Ok, la veo bastante detenida a Pamela Echeverría, no la veo con los mismos brillos del principio y de la temporada pasada. La verdad es que la veo bastante cautelosa a Pamela Echeverría, como que no está explotando como lo hizo en algún momento. Seguramente se tiene que haber cansado y ya Taís la está alcanzando, ¿ah? Taís la está alcanzando en ese momento, es leve la distancia que hay entre Fantásticos y Vencadores. Esto podría poner más difícil la cosa para Ricardo, quien se enfrentará a Gerardo Sacco para cerrar esta prueba. Correcto, muy bien y queremos decirle a todos que si usted quiere una piscina como la que está viendo en pantalla, un jacuzzo, cualquiera de estas delicias, usted la puede encontrar en Thermal, 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 Thermal ubicado en su nuevo local en Burguesa, Alianza 1150 y Lureles. Vaya, pregunte por Charito, mándele un beso de nuestra parte y dígale que la queremos mucho. ¡Termal! Ahí va, toca y sale, si no me equivoco, Ricardo Blanco Campos. José Ricardo se encuentra con Taís. José Ricardo acaba de avanzar, qué rapidez el señor Ricardo Blanco. Recordemos que hoy hay tres parejas en duelo y dos de ellas le dicen adiós al reality, mi querida Karin. Salió con todo saco y quiero adelantarles que ya se presentó Rayito reemplazando a Vincent con Paula Andrea y tenemos que observar el show de Angelita con el chino y tic tac, tic tac, tic tac, ¿cuál es la otra pareja que me falta? El chino, Angelita y también Arturo y... Arturo y Fernanda, es verdad. Correcto. Ya llegando Ricardo para terminar esta prueba, sí. Claro que sí, tenemos un saludito, claro que sí, de parte de Priscila Riera, nuestra productora para Gabriela Esmeralda. Gabriel, perdón, Gabriela Esmeralda. Un besito, llega Ricardo con todo a punto de terminar, terminar la prueba directo. Toca. A la campana, ay no, verdad, cierra una mujer más. Remata Laila Torres. Laila, Laila, esperanzas aún para los fantásticos, la prueba no ha terminado y todo puede pasar en el transcurso de esta. Denise Angulo es quien remata este circuito. Va a tener que hacer tremendo esfuerzo Denise porque no va a ser fácil remontar todo lo que Laila tiene por delante. Pero bueno, sabemos que Denise también es una atleta de élite y tiene cualquier, o puede medirse con cualquiera de las chicas. Se retrasa un poco Denise, cuidándose de no caer en alguna lesión también. Desciende con mucho cuidado, esto le da la posibilidad a Laila de regresar con mucha velocidad. Ahora, la estrategia de los fantásticos de poder recuperarse y de poder cuidarse, a lo mejor no les convenga en este momento, pero esperemos que a la larga del resultado que está buscando. Correcto, vamos a ver qué es lo que ocurre en este momento. Laila Torres acaba de lanzar el neumático, Denise llega al otro lado y ahora sí trasladando la llanta. Vamos a ver qué pasa, por Dios, tenemos a Laila Torres. Ya bajando por la pirámide, Laila se toma su tiempo, va tranquila. Laila Torres sabe que prácticamente ya es imposible que la alcancen, parece que va a lograrlo. Y ahí va Laila Torres saliendo a través del túnel con su neumático. A sacar cadena. Lo coloca y empieza a sacar cadena. Y sácala, 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 sácala. Me encanta esta parte, cariño, en donde los chicos luchan con esos 60 metros de cadena. Laila Torres se perfila para enfrentarse a su competencia directa, que parece que esta hice para la mejor guerrera de esta temporada. ¡Lo hizo! Me gusta que se llevan los puntos los vengadores, pero lo que me gusta es que los chicos, a pesar de observar a los fantásticos, que están incompletos y que no pueden competir como de costumbre, no se detienen y no van lentos. Siguen practicando y siguen mejorando. Y eso es súper importante para cada uno de los equipos. Ahora los fantásticos se cuidan, tuvieron la posibilidad de estar ganando todas las pruebas. Esperemos a ver qué pasa después. 30 puntos se llevaron los vengadores en este momento. Tabla de posiciones, producción, 60 los vengadores, 30 los fantásticos. Y empiezan a tomar distancia los vengadores, como lo hicieron en las últimas tablas. Felicitaciones, de verdad, porque han hecho un trabajo impecable. Con caras nada bonitas los fantásticos. Faltan dos bailes, faltan dos parejas que representan a dos fundaciones. Claro que sí. Eso lo veremos más adelante para descubrir cuáles son las dos que abandonan de estas tres que se enfrentan. Esto va a estar complicado para los miembros jurados, mi querida Green Barrero. Ya vienen Fernanda y Arturo con su baile y rematan el chino Javier Chang y Ángela María Orellana Vera. Nos vamos un chibiribirín. Y ya volvemos a más de BLN, los dueños de la noche. Aprovechar un segundo para mandarle un beso inmenso a Buchito, que es un fanático de seis años del programa. Muchísimas gracias por seguirnos siempre y a todos los niños que nos acompañan, aunque es tarde. Tenemos el ensayo. Correcto, el ensayo de Ángela y el chino. ¿Qué tal les habrá ido? ¿Usted lo quiere ver? ¡Jóngalo! Decepcionados por cómo nos fue ayer, por cómo nos fue en la franja de reggaetón, pero no rendidos. Cuando nos toca bailar el chino y a mí, no sé, siento como que mucha mala energía, mucha mala vibra. Quizás porque todo el mundo siempre está como que pendiente de qué vamos a presentar nosotros. Te soy sincero, yo me siento seguro y me siento capaz de pasar hoy día. Y sé, o sea, mi mente me da a mí a pensar de que yo no me voy a quedar, de que yo voy a pasar. ¿Me entienden? Que no me van a eliminar. Porque a eso es lo que vengo, para eso vengo a trabajar, para eso vengo a ensayar. Para no limitarme, ¿me entienden? No me limito en mi trabajo. Entonces eso es lo que quiero hacer hoy, quiero ganar y es lo que voy a hacer. Si necesitas reggaetón, dale. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La fundación está aquí con nosotros. Claro que sí, los chicos de Fuzz Made están aquí brindándole su apoyo a Ángela Orellana y a Javier, el chino Chang. Estamos listos para arrancar, mi querida Karin Barreiro. Y esto empieza la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Químico, destruye, no te dejes. El ambiente es peligroso, la disculpa el dedo, se busca no hacer el cante. Y las mujeres solteras, que ritmo la acelera, que un maleante. Yo solo quiero perrearte. Baby, en lo oscuro, saca media apuros, te lo juro. A mí me encanta, bebita, como muy chulo. ¡Dale! 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 Siempre sobresale, yo esperando que respale. Ahora que me jale y en la esquina me acorrale. Voy a sacar a pasión, no sé cómo lo hace. Ven a bailar. Ven a gozar. Dale, muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. Como en los tiempos de antes. Como en los tiempos de antes. En la vida es peligroso, en la vida es un par de oso, porque no se le cante. Porque no se le cante. Y las mujeres solteras, que ritmo. Baby, yo soy tu maleante. Yo solo quiero perrearte. Ven a que el brotó con la vida. ¡Ay, ay, ay! Yo sí me atrevo a mandar a juicio. Sí dicen que eso no estuvo bonito, por lo menos. A mandar a juicio. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Qué lindo, Chiqui! ¿Le pareció? Chiqui, la que es más difícil para este ritmo. Yo quisiera saber cómo era el final. Nos estamos preguntando aquí cuál era el final verdadero. Si lo pueden hacer, por favor. Se puede, Ángela. ¿Cómo es el final de verdad de la coreografía, por favor? Porque no entendimos qué pasó. A ver. Tac, tac, tac. Rac, tac, tac. ¡Ay, ya! Bueno. Chicos, definitivamente lo que han presentado hoy, era lo que nosotros quisimos ver desde el inicio. Un avance, una evolución en este reggaetón. Estuvo completamente formada la coreografía. Tuvieron perreo, tuvieron urbano, tuvieron pasos, secuencias. Grupos, definitivamente. El haber cambiado a bailarines a ustedes les realzó muchísimo. Yo siento que estuve viendo el grupo de latinos en una presentación aquí por un momento. Felicidades, me encantó y éxitos en esta final. Final de género. A ver, chicos, obvio que se vio una mejoría. Si ese era el final, me gustó más el fallido que el final que acaban de hacer. No lo hubieran hecho mejor, ok. Miren, yo les recomiendo algo. Todo estuvo bonito, pero recuerden que no es un cuerpo de baile el que se está presentando. Es Ángela, el chino y los otros. Tenían que por lo menos haber aprovechado una octava, dos octavas para que ustedes hagan algo entre los dos. De ahí, obvio, el resto fue muy lindo. Ahora sí, llénese en la boca en decir campeones. Pero con lo que presentaron la vez pasada, me hubieran hasta lavado la boca y no hubiera dicho nada. Ay, Carlitos, olviden el pasado. Hoy es una noche nueva. Tatiana Roa. Chicos, welcome to the show. Han vuelto. Bienvenidos a Belén de la competencia. Estos son Ángela del chino que queremos ver, que conocemos, que necesitamos ver en la pista. Han vuelto, chicos, y han vuelto con ganas. Los felicito. Me parece un show lindo, súper bien hecho. Me encantó. Los felicito. Hugo. Chicos, les comento que no les pidieron favor al grupo latino. Ustedes estuvieron mejores que ellos. Por ahí vio una bailarina latino que se equivocó como tres veces y Ángela no se equivocó nunca. Así que Harry Zúñiga contrata a este nuevo elenco. Felicidades. Hugo, le a veces son los latinos. Son los latinos. Sí, el grupo son latinos. Ah, no sabía que estaban latinos. Yo soy nuevo. Recuerden que yo vengo de Lima. Depende que Cachuelo requieren muchos bailarines. Yo vengo de Lima, Perú, pero latino es uno de los mejores exponentes de la danza aquí en Guayaquil. La chica ya estaba roja. No, no. Lo que pasa es que la chica no escucha. A ella le gusta el pito. No, es que no entendió. Pero ya le expliqué. Estoy diciendo que Harry debe contratar a este par porque en ningún momento se dejaron opacar por esos bailarines tan fuertes como son latinos. Latino es un grupo de historia en la ciudad. Y yo no me atrevo a estas alturas a bailar al lado de latinos porque sé que me van a dar palo. Pero ustedes lo hicieron maravilloso. Felicitaciones. Ok. Se puso blanquita la chica, ahora sí. Huguito, quiero decirte que Chino y Ángela son... Bueno, fueron del grupo latino. Ah, fueron. Con razón que tienen esa energía tan buena como la chica y porque la chica y baila espectacular. No, son excelentes bailarines. Felicidades. Buen show de hoy. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias por los comentarios. Buenas noches a todo el Ecuador. Gracias a ustedes, a mi fundación, a nuestra fundación por estar aquí apoyándonos. Esto es para ustedes. Esto lo hicimos por ustedes. Estamos agitados. Estamos cansados por ustedes. Vayan a ver su fundación, chicos. Vayan. Abrácenlos. Abrácenlos y disfruten, disfruten de que hasta ahora han hecho bien las cosas y que tienen una esperanza de poder mantener su fundación todavía en el ruedo en este reality y bailamos por ti. Bueno, ya que estamos, compañeros románticos, tengo que decirles que a veces suele pasar que no encuentras la canasta con todo lo que necesitas. Felicitaciones, chicos. Bueno, jurado, prepárense porque falta una pareja más que es Fernanda y Arturo. Y estoy segura que después de lo que han observado no van a querer dejarse ganar. Así que me avisa, producción. Presentamos el ensayo de los chicos. Veamos a Fernanda y Arturo en su ensayo. Sí, la verdad no pensábamos llegar a esta instancia tan rápido. Se nos complicó el reggaetón y ahora lo tuvimos que cambiar al 100% ya que les faltaba perreo. Y ahora estamos dándolo todo, yo creo. También tenemos en contra otra vez el tiempo de ensayo. Son las 6 de la tarde y tenemos recién el inicio porque los bailarines y el coreógrafo no tuvieron mucho tiempo. Entonces tenemos que regresar a ensayar, pero igual le vamos a dar todo por la fundación. Y así nos terminen eliminando. Igual vamos a seguir siendo los padrinos de la fundación. Al principio nos puse una cargada súper compleja y me caí un par de veces, entonces como que le cogí miedo. Claro, vamos a dar todo. Somos tres parejas. Creo que todos quieren poner su 100% y solamente un cupo. Entonces estaba muy difícil, pero creo que la carta que nos vamos a jugar estaba buena. Se los ve lindos juntos desde el ensayo, así que espero que hoy show también pueda sorprender al jurado más que nada, que son los que califican y van a decir esta noche cuál de estas tres parejas se va. Correcto. Entonces, mi querida Karim Ferreiro, arrancamos. La cosa está dura y esto empieza la cuenta de cinco. Cuatro. Tres, uno. Tres, uno. Tres, uno. Bailándome cerquita y es tan bonita, con ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. ¡Viva la musica! ¡Ay! Me gusta, me gusta este clima de suspenso. Me gusta este clima así con las luces bajas. Ahora quiero ver al jurado qué decisión van a tomar. ¡Veamos! Bueno, felicitaciones, chicos. ¡Qué nivel, chicos! Completo, estuvo completo. A mí me gustó. Vamos a ver qué dice la chiqui. ¡Chene Pira! Bueno, chicos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! De verdad me han hecho sentir. Fernanda, me mataste. Me mataste con tu flip-flack. En ese momento me dejaste sin palabras. Me sorprendiste. Esto fue lo que el jurado pedimos desde su presentación anterior. Trabajaron con el mismo tema y cambiaron totalmente la propuesta. Nos trajeron lo que quisimos ver desde el inicio. Si ven que se puede hacer con el mismo tema, el tema lento, con el mismo VIP, pero cambiaron totalmente la propuesta. Pero Fernanda, me impresionaste. Y tu actitud fue increíble. León, Arturo, también espectacular. Buena compañía, buen partner. Excelente. Está peleadísimo entre las dos parejas. Felicidades. ¡Carlitos! Ah, sí, el dorado, el dorado. O el morado, el fucsia, lo que sea. ¡Ah, ya, el dorado, el dorado! ¡Rara, rara! A ver, escuchen. Yo les hago una pregunta. Si ayer recién se enteraron que se iban a eliminación, hoy día recién hicieron la coreografía. ¿Y por qué tienen que esperar a hacer esto para estar eliminado o nominado y no lo hacen cuando tienen sus presentaciones y no estuvieran pasando por este momento? Primero, Arturo, que dice que... Arturo siempre me dice, nunca me dice nada bonito. Es que es la primera vez que te veo que sobresale en una coreografía, pues, niño. Siempre te he visto como que es este... Ay, me olvido el nombre de ella. ¡Fernanda! Fernandita. Es como si cargar un arete. Y para mí el arete es Arturo. Toda la vida, en las presentaciones, te lo juro porque no lo veo. Hoy se destacó como nunca. Tenía fuerza, proyección, preciso. Ahora, Fernandita, a las tres participantes con el flip-flat que hiciste, las mataste. Recto, el flip-flat lindo. Se vieron una pareja impecable. Una de las mejores presentaciones como pareja que he visto entre los dos. Dios mío, hasta a nosotros nos asombró. Divino ese flip-flat. Tatiana, se destapó. Yo les voy a contar qué es lo que pasó. Definitivamente fue una puesta en escena espectacular donde Arturo y Fernanda se llevaron la película en toda la primera parte. Fueron increíbles, tuvieron una fuerza escénica. Fernanda, te veías maravillosamente guapa, hermosa, sensual, sexy. Todo tenías a tu favor. Pero Arturo no se quedaba atrás. Estaba ahí a la par tuyo. Pero en eso viene algo que técnicamente tiene un nombre. Se llama punto de giro. Cuando tú haces el flip-flat y toda la tensión se volca a ti. Y fue increíble. Yo creo que te la llevaste completa. Terminan afuera con agua y todo lo demás, chicos. Eso es un show. Los felicito y mis respetos para ustedes. Ok. Hugo. Chicos, felicitaciones. Excelente trabajo. ¿Quién hizo la coreografía? ¿Torito? ¿Torito? Con los de la realeza. Toro y los de la realeza. Muy bien. Felicitaciones. Excelente trabajo. Muy buenos matices. Muy buena impresión. El flip-flat o medio mortal que hiciste fue espectacular. Llamaste la atención. Produjo una ruptura visual. Y eso fue muy bueno. El trabajo en los dos espacios. Jugar el agua como elemento. Fueron recursos muy importantes. No sé qué decisión vamos a tomar. Yo estoy súper complicado porque los tres parejas de esta noche han sido excelentes. Pero ustedes hoy demostraron un plus más. Que es el show. Y como show lucieron extraordinariamente bien. Por cierto, no me importa si la montaron a las 7 de la noche antes de la obra. Yo califico el producto. ¿Ok? Y el producto fue excelente. Felicitaciones. Ya con eso las señales son recontra positivas. Así que aplaudir desde ya y a disfrutarlo. A disfrutarlo. Queremos agradecer a nuestra fundación por siempre apoyarnos y estar presentes nosotros. Le mandamos un beso enorme a ustedes, a la realeza y a Torito, que fue nuestro coreógrafo y bailarín. Esta noche de las tres parejas que se presentaron, dos son los que abandonan con sus fundaciones, el bailamos por ti. Hasta que se tome la decisión, Carlitos, tú nos tienes excelentes recomendaciones. Claro que sí, mi querida Karim Barrero. Bueno, primero quiero agradecerle a los chicos de Street Warriors Tuning Club, el club de tuning de los guerreros de la calle, por prestarnos el vehículo que acaban de ver en la coreografía de Arturo y de Fernanda. Pero también quiero hablarles de algo muy, pero muy interesante. Escúchenme muy bien porque en esta Navidad, claro que sí, no te hagan... Bueno, chicos, vamos a escuchar la decisión del jurado, que seguramente para ellos fue complicado. Ok, Angelita dijo en serio, bueno, después les digo lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué no influya después, después? ¿Qué dijo? Después. Ah, perdón, quiero aclarar que en este programa el botón es rojo y aquí están los mejores. No existe el dorado que esté en este... Muy bien. Para decirle al señor pendiente que está equivocado. Sí, bien, correcto. ¿Qué? Bueno, usted va a decir... Sí, saludos primero para la gente de Durán, lindo, los amo. Ok, ha sido muy, muy complicada esta noche. Ya, ya, voy a hacer como los reinados. Bueno, entonces ha sido complicada esta noche para nosotros. Las tres parejas han estado excelentes. Chicos, ya, ya, chicos. Ese aliento necesitan los chicos, está muy bien y les agradezco de verdad y todo mi afecto para ustedes y para todos ustedes también. La verdad que nos han dado una noche excelente visualmente, emocionalmente, lo digo de corazón y los felicito. Ha sido muy difícil. Queremos pedir a la producción realmente, creo que no sería justo despedir a dos parejas. Queremos que nos permitan esta noche despedir solo a una pareja. No sé lo que diga la producción. Sí, por favor, producción, piénselos. Ayer se fue una, es verdad. Por favor, ¡los barras ahora se hagan bollas! ¡Barras, barras! A lo fin, en lo que es, Carl. Ok, va a pensarlo la producción porque sería salirse de los planes. Recordemos que estamos a puerta de una semifinal para ya tener también una final. Lo van a pensar y luego del chibiribirín. ¡Pola, pompón! Y ya volvemos a más de PNN, la fábrica de Guerrero. La gran final, muy pronto, PNN. Señores, el momento de la verdad ha llegado. Junto a Arturo y Fernanda tenemos a Sonic. Junto al Chino y Ángela tenemos a FASMAD. Y junto a Rayito y a Paula Andrea tenemos a FUNSIVA. ¿Producciones cuál fue la decisión? ¿Será que dejamos a dos parejas en vez de despedir a dos? La decisión es... La decisión es de producción. Los tenemos aquí en el estudio, los tenemos. Y entonces, la decisión es... Se salva uno. ¡Qué miedo! Solo se salva una. Se salvan dos. ¡Ah, sí, se salvan dos! ¡Ok! Solo una, aunque sea triste, solo una se va esta noche. Díganos, por favor, la decisión. Sí, pero antes que nada, quiero decirles que esto no se queda aquí, chicos. No porque se van, deben de dejar de trabajar por las fundaciones. Está dentro de nuestro corazón. Es lindo dar para después poder recibir. Lamentablemente, esta noche, el jurado, por decisión unánime, retiramos de la competencia a Paula Andrea y Rayito. Rayito y Paula Andrea salen de la competencia, pero sin embargo, sin embargo, chicos, no se pongan tristes porque ellos pueden seguir trabajando a su favor y lo van a seguir haciendo. Estoy seguro de que sí. Quiero felicitar a Sonic y a los chicos de FASMAT por pasar a la siguiente ronda. En todo caso, muchachos, por favor, sigan trabajando con esta fundación. Se lo merecen. Y vamos a hacer una mejor novedad para ellos. Ok, Karim Barreiro, con esto, nos despedimos y le decimos a todos... ¡Chau! ¡Ecuator! ¡Belen! ¡Belen! ¡Ben! ¡Belen! 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 ¡Dé!